Bueno, de acuerdo a lo que habíamos acordado oportunamente, resolvimos nuevamente llevar adelante una reunión en el marco del acta acuerdo que se llevó adelante y a partir de allí evaluar cómo ha transitado este acuerdo que hemos firmado oportunamente y nuevamente el gobierno, en cumplimiento de su palabra, ha convocado a los sectores de ATU, PCN y Viales para ofrecerles un trimestre más en lo que corresponde a esta metodología que es la propuesta que mejor representa el salario de los trabajadores en toda la República Argentina, es la mejor propuesta a nivel país, es decir, hoy los trabajadores tienen garantizado su poder adquisitivo y en el marco de esta situación el gobierno ha comprometido el llamado y está cumpliendo. Y estamos dialogando con tiempo para que tengamos esta ampliación de trimestre acordada, esperemos lo antes posible, para tenerlos liquidados los salarios que vienen por delante. ¿Hubo buena recepción de parte de los gremios? Sí, entiendo que ha sido valorado positivamente tanto como ATU, PCN y por el sector Viales, así que nosotros estamos muy conformes, creemos que, vuelvo a repetir, es la mejor metodología a nivel país, es una metodología que garantiza el poder adquisitivo, es una metodología que garantiza la tranquilidad en el salario del trabajador, la previsibilidad, y es un formato que al no tener un número fijo, lo que establece claramente es que las variables inflacionarias que en estos tiempos se han dado a nivel nacional, lo corrige rápidamente esta metodología en el salario del trabajador y el poder adquisitivo, se encuentra garantizado por esta metodología. Luego de este acuerdo, para extender la actualización, van a seguir conversando, me refiero a que luego que pase este trimestre. Por supuesto, con el mismo formato que hoy estamos dando muestra de este diálogo permanente, estamos dando muestra que un gobierno que cumple de acuerdo a lo que habíamos estipulado en el acta, de tener permanentes reuniones a los efectos de poder ir corrigiendo las situaciones salariales a medida que se van planteando los trimestres, y en este sentido estamos cumpliendo lo acordado.